Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez voy a hacer una reacción de rap, ya que hace mucho tiempo que no veía ningún rap Y estamos, por supuesto, en el canal de Doble Cero Creo que este rap no me lo pidió absolutamente nadie, pero es el último que sacó Doble Cero y tenía ganas de verlo Vamos a ponernos un poco sad, ya que es el rap de depresión De, no sé, que es un nuevo... voy a leer acá un poco la descripción que puso Doble Cero Que es, esta canción forma parte de un proyecto sobre la importancia de la salud mental En el que he estado trabajando junto a varias personas Consta de tres capítulos, cada uno tocando un tema en específico Mi intención con este proyecto es fomentar el cuidado de la salud mental Y también borrar el estigma social de no reconocer que nos sentimos mal O la absurda creencia de que solo los locos van al psicólogo Falacias que actualmente están destruyendo la motivación y la alegría de las personas Según la OMS, la depresión será la principal causa de discapacidad para 2030 Por lo cual todos debemos aportar nuestro granito de arena Para poder afrontar este futuro y cambiarlo en la medida de lo posible Quiero que sepas que no está mal sentirte mal Eres un humano y como tal tienes emociones Días malos y buenos, la vida perfecta no existe Aprende a buscar ayuda y a no sentirte mal por necesitarla Reconoce que no siempre podrás con todo Sé gentil contigo mismo No es necesario que siempre cargues con tanto Rodéate de quienes te quieren y te apoyan Pero sobre todo, si puedes, ve a terapia No hay nadie más capacitado que un profesional por ayudarte a salir de ahí El amor lamentablemente no cura todo Y si no tienes dinero o la independencia como para ir a un psicólogo Aquí les dejo algunos links Más videos, digamos Así que bueno, esa es básicamente la introducción Vamos a ver qué onda con el video Así que empezamos en 3, 2, 1 Vamos Ok, después vemos unos memes porque si no A ver, depresión Atrapada entre pensamientos grises Tras miles directrices que te dejan cicatrices Ya no hay tiempos felices ni matices en tu densa oscuridad Y la inmensa tempestad obstruye toda claridad Baúles llenos de tus lágrimas amargas Se esconden en tus ojos con todo el dolor que cargas Las largas temporadas que aletargan tu vigor Sobrecargan con un rigor férreo tu frágil valor Ver que te deterioras, que tu luz no aflora Que tus horas vuelan como esforas Y no las valoras, me perfora Pero mi alma ignora lo que la castiga Y cuando llora su hambre la devora Pero igual se obliga A hacer de acero y a aguantar porque te ama En tanto indaga la fórmula para que dejes la cama Quisiera predecir la trama de toda esta historia Y ser la llama que se inflama y cauteriza tu memoria Más solo se derrama más mi intranquilidad Soy como una amalgama atrás del miedo y la ansiedad Me siento inútil, indefenso ante tus monstruos Mientras pienso como tu sonrisa se fue de tu rostro Tú intentas tanto, contener tu llanto Puedo ver que te esfuerzas para borrar el quebranto Yo solo me atracando con palabras inservibles Bajo el manto de la pena y esta rabia insostenible Desde si yo ya no lo puedo olvidar Mueres delante de mi y no te logro salvar No existe cura en verdad para esta enfermedad Soy incapaz de aceptar esta cruel realidad Desperté y la cama estaba fría Me alerté porque siempre contaba con tu compañía Te encontré colgando de una soga ya sin expresión Y mi mundo se detuvo junto a tu respiración En una carta mal escrita me dijiste adiós Harta de esta vida maldita y el destino atroz Sintiéndote culpable de mi amargura Te fuiste pensando que estorbabas y eso me fractura Grito lo siento y abrazo tu cuerpo inerte Pensé que juntos siempre seríamos más fuertes Lleno de culpas mi voluntad se derrumba Y vehemente suplique disculpas a tu triste tumba Ya no tengo ganas de nada Quedó dolor en mi almohada Tu ropa sigue tirada sobre la cama Mi corazón se degrada en cada nueva jornada Mi alma cansada reclama que a usted se amaba Es decir, si yo ya no lo puedo evitar Uno esperaba la historia de esa hora Tu eres delante de mí y no te logro salvar No existe cura en verdad Para esta enfermedad Soy incapaz de aceptar Esa tu buena realidad Porque si nunca quisiste ser un héroe Me siento un villano Carcomido por langustia y un remordimiento insano No sé por qué no buscamos ayuda profesional Y pensamos que el amor sería nuestro santo grial Hoy ya son varios años desde que te despediste Y la terapia ha diluido el daño Y los recuerdos tristes Promete a tu recuerdo cambiar esta vida gris Y esforzarme día a día por volver a ser feliz Ramificas de mí y no te puedo olvidar Marcas de fuego mi piel y no te quiero borrar Aprenderé a vivir con tu recuerdo inmortal Te juro que seguiré luchando hasta el final Bien, y ese fue el rap de depresión del canal de Doble Cero Creo que logró su convenio No sé, no creo que el fin de Doble Cero sea ponernos sal Sino dar una enseñanza Pero igual, re triste la letra y la historia esa Así que nada, después de un rato vamos a ver unos memes Porque si no, este día no va a estar bueno Nada muchachos Ahora, gracias por ver el video como siempre Super mega like, suscribirse No olviden dejarme abajo recomendaciones como siempre Que más adelante seguramente las veremos Y bueno, ahora en un ratito vamos a ver el 365 de memes random Así que nos vemos en un rato Y seguramente a la noche No sé si voy a jugar el de Visage Porque ya es como, ya los de terror no me gustan mucho Así que bueno, a ver si encuentro otro juego También ahí en pestaña comunidad vamos a ver alguna encuesta A ver de qué podemos jugar En los directos Y nada, gracias por estar Y nos vemos más tarde Bye Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!